¿Quién sabrá dónde estará? ¿Quién sabrá dónde estará? Acabo de leer tu carta de despedida Ay, en ella me decías Que ya no vuelves más Ay, soledad, no te me vayas No te me vayas, negra, que mi corazón se va a estallar Si tú te vas, soledad Si tú te vas, soledad Yo me equivoqué Pensando que todo andaba bien Haciendo billetes Para comprarte un yen Y así todo el mundo recorrer Ay, pero ya aterricé Y ya no tengo yen Y ya no tengo yen Y ya no tengo yen Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Tengo en mi alma una pena En mi vida una condena Que me nací y me quemó Saber que estoy solo en el mundo La muerte soy Oiga que soy la muerte Si Martín trae un cariño Que yo quiera ciegamente Puede vivir sin temor Que vivirá eternamente Y te digo Yo soy la muerte Oiga señora yo soy La muerte Yo soy la muerte Huye que te coge la muerte Huye que te coge la muerte Arranca Martín que te manga la muerte Huye que te coge la muerte Y no le consigue el novio a Vicente Huye que te coge la muerte Y mírale los dientes Mángale los dientes Huye que te coge la muerte Te está buscando Huye que te coge la muerte Huye que te coge la muerte Huye que te coge la muerte Que viene sin frenes Y viene de frente Huye que te coge la muerte Cuando tu mano te la espera así de repente Huye que te coge la muerte Vete volando que se te acaba tu muerte Huye que te coge la muerte Se te acabó tu tiempo Cupi Ya, ya, ya Huye No te vayas Vete Vete Muchachos todavía nos trae Arranca 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 Yo rompé por la culpa Si hoy que tu amor es francato Te alejaste de mí en el momento que más te adoré Te llenaste de amor y pasión, pero no entre mis brazos Y hoy preguntas por qué, si te amaba, yo no te esperé No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad Me olvidaste, yo quise olvidarte, y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra, no me juzgues si a otra yo amé Si hubo culpa la tuvo el destino, no preguntes por quién ni por qué Yo no tengo la culpa, si hoy tu amor es pasado La distancia y el tiempo me hicieron tu cuerpo desviar Y llevar otra amante a mi lecho, ese fue el pecado Porque tú me borriste la espalda, me hiciste llorar No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad Me olvidaste, yo quise olvidarte, y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra, no me juzgues si a otra yo amé Si hubo culpa la tuvo el destino, no preguntes por quién ni por qué No me tires la primera piedra, y hoy no trates de culparme Fuiste tú la que fallaste No me tires la primera piedra, me llenaste de paz Y luego me abandonaste, no me tires la primera piedra Hoy quieres volver a mí, no quiero, no puedo, no quiero, no acepto, no No me tires la primera piedra, yo nunca pude olvidar No me tires la primera piedra, yo nunca pude olvidar Tu cuerpo de tu soledad, tu cuerpo de tu soledad en la cama No me tires la primera piedra, no me tires la primera piedra Pues bien yo pensando en eso, llevé otra amante a mi lecho No me tires la primera piedra, aprendí que hay que amar Pues amor no es solo sexo No me tires la primera piedra, me tires la primera piedra, me tires la primera piedra, Slack & Michelle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!